Estamos con Susana Cabrera de Grávida. Después de que se diera justamente la legalización del aborto, la ley de la legalización del aborto en el país, también conocer un poquito si se han enterado, si esto ha avanzado en forma local, porque, bueno, sabemos que si está habilitado, bueno, puede llegar a pasar acá también. ¿Ustedes son quienes están preparadas para contener a las personas y no llegar justamente a eso? Sí, nosotros realmente, nosotros nos capacitamos, los voluntarios hacemos capacitación para estar al cuidado y abrazar la vida. Y sí, tenemos que ser reales, es decir, pero el servicio sigue trabajando, el servicio no ha decaído, estamos de pie, estamos acompañando, estamos acompañando a las mamás. Y lo que nosotros decimos es que por ahí esa mamá que tenga duda con su embarazo, que tenga esos miedos, que no sepa qué hacer, que se acerque, que se comunique con nuestra línea, que es el 155-040-612, que nosotros estamos para contenerla, para abrazarla, para charlar, para informarla, y después la decisión es de la mamá. Pero muchas veces se da que por ahí la mamá, una vez que se siente acompañada, que ella nos cuenta sus miedos, que siente que realmente está una persona al lado de ella, y bueno, entonces la decisión siempre es otra. ¿Pasó que no pudieron controlar alguna situación? Sí, como siempre es así, nosotros respetamos, siempre el servicio trabaja sobre lo que es el respeto, entonces nosotros estamos ahí acompañando, aconsejando, como te dije, informando, pero la decisión la toma la mamá. Bueno, más allá de todo eso, ustedes tienen otra faceta dentro de lo que es el grupo colaborar, no solo en la decisión de la continuidad o no del embarazo. Sí, nosotros no solo acompañamos los que son los riesgos de aborto, sino también acompañamos a las mamás que por ahí se sienten solas, que por ahí como que están pasando por un momento complicado, entonces que sea un riesgo social, o por ejemplo un embarazo de riesgo, por ahí hay mamás que tienen que estar en cama, porque por ahí se lo pide nada más que el obstetra o el ginecólogo, que son embarazos complicados, entonces nosotros también a esas mamás las visitamos, las acompañamos, las escuchamos, hasta que la mamá pueda llegar a término con su embarazo. Sí, y aparte también trabajamos en lo que es la promoción humana, no solamente en trabajar en la parte social, sino también esto de con campañas. El año pasado hicimos la campaña del lavado de manos, que estuvimos acompañando a Neonotología del San Roque, a nuestras mamitas de acá, y también este año vamos a implementar para la Pascua una campaña que es de salud bucal, donde nos han prestado colaboración también las odontólogas de la ciudad, así que muy agradecidos. ¿Querés contarnos sobre este nuevo espacio que están teniendo en el colegio? Bueno, en el colegio estábamos, como te comento, que estábamos quedando chicos porque la solidaridad de la comunidad de Crespo es grande, así que estamos más que felices y agradecidos, siempre que tenemos un espacio lo decimos, entonces teníamos coches, cunas y todas estas cuestiones, quedamos chicos tanto en la parroquia del Rosario como en la parroquia de San José, entonces generosamente el colegio nos compartió una salita donde estuvimos trabajando durante el verano, revocando, pintando, haciendo las cortinas, carteles y todo para recondicionar la salita, y hace unos días ya quedó todo listo, así que mudamos varios elementos, así que bueno, ahí está la salita para ir mandando todas las cosas que por ahí no nos entran en las parroquias, ahí lo guardamos y también se genera un espacio para compartir. Bueno, felicitaciones por todo lo que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias y recordar también que hay un bono para colaborar, aquellos que quieran colaborar, es un bono de huevo de Pascua para lo que vienen a ser las Pascuas, es decir, la vida nueva, ese huevo de Pascua que le llamamos huevo gravidoso que es por la vida nueva, y que también tenemos la jornada del 25 de marzo del Día del Niño por Nacer con actividades que se van a hacer durante la mañana y a la noche vamos a terminar con una celebración en el colegio. Bueno, esta actividad que se va a hacer en principio en la plaza por la mañana reparten folletos. Sí, durante la mañana vamos a estar en la plaza de 9 a 11 de la mañana en un espacio reducido con todo el protocolo que se exige, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, y vamos a estar promocionando el servicio, vamos a tener cajas donde vamos a recepcionar donaciones y todas las personas que se quieran acercar y conocer un poco más de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, van a estar bienvenidos. Y a la noche sí cerramos con una celebración de bendición de embarazadas en el colegio, en la capilla del colegio, solo para las embarazadas y su entorno familiar por el tema del espacio y ahí va a haber una bendición especial para ellas. Siempre las mimamos con un presente. Es un acontecimiento ecuménico, por eso se llama una celebración. Va a haber sacerdotes, pastores, que van a estar impartiendo esa bendición para las mamitas.